¡Suscríbete al canal! A medio cuerpo el 5, Gavilana A. A medio cuerpo adentro el número 1, Sandindra Crocs. A tres cuartos cuerpo por fuera el 6, Loca Linda. A dos cuerpos corre el número 10, Volterra. A la cabeza el 7, Magari Vinci. Adelante corre el 4, Latina Hermosa. Dos cuerpos de ventaja. En su busca por fuera el 6, Loca Linda. A tres cuartos cuerpo corre el 9, Isla de Lobos. A tres cuartos de cuerpo por dentro corre el 2, Kimemoria. Al pescuezo el 11, Luchita. A un cuerpo y cuarto el 10, Volterra. Las de la séptima. Ya están en la recta final el 4, Latina Hermosa. Dos cuerpos y cuarto. La sigue el 6, Loca Linda. Tercera por fuera el 11, Luchita. Luchita adentro el 2, Kimemoria. 150 para el disco del 4. Latina Hermosa. Cuatro cuerpos de ventaja. A la segunda ubicación por fuera Luchita adentro, Kordoski. Memoria. 50 metros para el disco del 4. Latina Hermosa ganó la séptima. Y cruzaron el disco. Luchita adentro. 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 Gracias por ver el video.